Alejandro Venegas y la Frank Big Band presenta Krooners por Siempre. Por primera vez juntos en Concepción, el vocalista de Julius Popper y una de las mejores voces de jazz acompañados por la Big Band. Juntos interpretarán los grandes éxitos de los Krooners más destacados de la música mundial, como Sandy Martin, Tony Bennett, Frank Sinatra y Michael Bublé. La invitación es para este miércoles 16 de mayo a las 20 horas en el Gran Salón de Suractivo. La preventa de las entradas estará a 2 por 18.000 hasta el 15 de mayo y el mismo día tendrá un valor de 12.000. La agrupación pesquista Ciudad Dominó presentará oficialmente su disco La Ciudad del Mañana. El material grabado en Estudios Balmaceda 1215 en Santiago y producido por Piero Duarte, tendrá su debut este jueves 17 de mayo a las 19.30 horas en la Sala Andes. Las entradas las puedes encontrar en GTR Music Store, ubicada en Sala 525 Local 11 y Pava al aire en Veteranos del 79, número 780, Parque Ecuador. El valor de estas es de 2.000 pesos en preventa y 3.000 pesos en la puerta. Además, el mismo día del concierto, si pagas la entrada de 4.000 pesos, podrás llevarte el disco de Ciudad Dominó. Artistas del Acero te invita al estreno de Hecho en México, una obra de reflexión artística multidisciplinaria que contempla teatro, danza, expresión corporal, video y música y que presenta historias de un México lleno de contrastes. La invitación es para los días 17, 18 y 19 de mayo a las 20 horas, con entradas a 2.000 pesos para estudiantes y 2.500 pesos para público general. La Dama de Hierro, película inglesa ganadora de dos premios de la Academia, se presentará en el ciclo Martes Cinematográficos del Teatro Universidad de Concepción este 15 de mayo. Se trata de un relato biográfico sobre la vida de la ex primer ministro Margaret Thatcher, sus humildes orígenes y la lucha permanente por derribar las barreras políticas y transformarse en la mujer más poderosa en un mundo dominado por los hombres. Protagonizada por Meryl Streep, ganadora del Globo de Oro y el premio Oscar como Mejor Actriz, se presenta solo en dos funciones a las 15 y 21 a 30 horas, con entradas a 1.000 pesos para público general y 500 pesos para estudiantes.